Cuando ves pasar una camioneta de UTE, ves mucho más que eso. Ves al hijo de Juan, que está esperando que le conecten la electricidad para seguir preparando su prueba. A Lucía, que está preocupada porque un temporal tiró un cable frente a su casa. O a Marcos, que está feliz esperando que le vengan a conectar el servicio para su nuevo taller. En una camioneta de UTE viajan los sueños, la seguridad y el desarrollo de miles y miles de uruguayos. Viaja una brigada de personas que está para ayudarte. Por eso cuando los veas en tu barrio, valoralos, respetalos. UTE, la energía que nos une.